Puertas a la puerta del trono, así empezó. ¡Ay, ay, 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 ay! A ver quién viene en la puerta del trono, que se vaya viniendo. ¿Por qué? Hay tres preguntas. El asunto es no irte de la silla, porque si caes, bueno, ¿a dónde vas? Ese es el tema. Maestro, por favor, ¿de dónde sos? De Ramo Mejía. Andá al trono y a ver si te llevas 3.000 pesos. Son tres preguntas. Tres preguntas. La primera es más fácil, la segunda un poco más difícil, nivel medio. Y la tercera, bueno, ya es difícil. ¡Uy, en la puerta! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Uh! ¡No, otro más! ¡No, pero parece una cámara oculta! ¡Pero parece una cámara oculta! ¡Pero mirá, recién subía! ¡Mirá! No, no, es tremendo. Hay gente que se va y no llega a jugar. No, esta es la puerta, te digo que es la puerta maldita. No, 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 ven, no, es la puerta maldita esta. Es la puerta maldita. Vamos a ver si está todo, a ver quién viene. Pero, pero para ese joda, les juro que no es. Les juro que no es. O sea, no hay, disculpame, no hay ninguna, no hay ningún chiste en esto. O sea, estamos, ¿de dónde sos? De Don Torcuato. De Don Torcuato. Y el otro se fue. Pero aquí hay gente que no, no, que no llega a jugar. O sea, que, que la queda. ¿Estamos para hacerlo? Esperá, que lo pruebe Pablo. Pablo, por favor, andá, andá. Lo prueba, primero el cordobés. Cordobés, probá. Probá el trono. Esperá que va a probar el trono el cordobés. Que pruebe el cordobés. Ahí está. Mirá cómo pisa poquito el cordobés. Bueno, bueno, ahora volvete, cordobés. Volvete, volvete. Volvete, volvete porque ahora va a ir, escúchame. No, vamos a probarlo. Qué nervios. No, porque hay uno que se fue, pero directamente. O sea, apenas pisó. No, y además te vas y dónde te vas. Ese es el tema, dónde te vas. Bueno, por favor, ubicate. Estoy conmigo. Adelante. ¿Qué hora es, locutor? Acá, ¿qué hora es, locutor? Son las... ¿Son las? 18.43. 18.43. Ay, mirá, mirá, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ¿eh? Ahí va, ¿eh? Ay, Dios. Bueno. Ay, esos zapatotes, bueno. La manito en la rodilla, estuviste bien, ¿eh? Te acomodaste, te dieron toda la charla, todo. Todas las instrucciones. Todas las instrucciones, bueno. A ver, vamos, mejor llévate las tres lucas, si no te vas de la silla, los 3.000 pesos, perdón. La primera... ¿De dónde eras? De Don Torcuato. ¿Cómo te llamás? Julieta. ¿Estás en pareja? Sí. Ok, aguanta el trono. La primera pregunta. ¿Cuál es la red social en la que se comparten principalmente imágenes y cuyo logo es una cámara de fotos? Instagram. Bien, nena, te juro que no quiero que caigas de ningún modo. Tengo miedo a caerme de un momento. No, tranquila, tranquila, tranquila. No, no, ni lo pienses, va. Esto es como cuando en el avión te dicen la salida de emergencia, trae la pasta y el pollo. La pregunta ahora, ¿qué órgano del cuerpo humano produce la insulina? El hígado. ¿El hígado? Es el páncreas. ¡Se fue de su silla! ¡Se fue! ¡Se fue de la silla! ¡Se fue de la silla! ¡Mirá! ¡Mirá, se fue! ¡Fijate! Bueno, bueno, bueno. Escuchame una cosa. Maestro, esperá porque lo vamos a probar de nuevo, ¿eh? Yo quiero ver ahora que lo pruebe Pablo. Pablo, por favor, probalo. A ver si está bien el trono. Porque hay uno que se nos fue antes de pronunciar palabras. ¿Vos de dónde sos? Soy de corriente, pero voy a un recoleta. ¿Querés jugar o te querés ir? No, quiero jugar, quiero ganar. ¿Querés ganar? Pablo, mirá, Pablo. Pablo está ahí, Pablo está ahí. Pablo. Mirá, mirá, mirá qué gola. ¿Cómo va? No, no puede ir así. Ahí está, perfecto. Está bien, ahí está. Bueno, ok, ok. Bueno, ahora andate, andate. Mirá, golpeá la puerta. Es un pavo. Abrí, ahí está. Está todo preparado, andá vos. Andá vos, que yo sigo comentando las puertas que van a ver. Está, bueno, estamos en la puerta del trono. ¿Qué es de la vida de hoy? Ok. Acá, por favor, ¿qué es de la vida de la puerta del trabajo? Devolvé el saque. Uy, está, salió, 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 salió. Bueno, ahí está. Che, las manos en la rodillita. Ahí está. ¿Estás? Dale, perfecto. Bueno, ¿estás bien? Sí. Bueno, la primera pregunta, flaco. ¿Cuál es el resultado de sumar 111 más 222? 111 más 222, ¿cuánto da? 320... 330... 33. Es el soga, es el susto, ¿eh? Es la colitis lo que lo tiene así. Qué fea palabra. A ver. 333. Perfecto. Bueno. Concentrate en la pregunta. Hacé de cuenta que está sentado en una silla Mascardi en un fin de semana, abajo de una parra. Tranquilo, no mirés para abajo. ¿Cuál es la ciudad capital de Venezuela? Son los nervios. Sí, son los nervios, pero tranquilo. K, K. Caracas, sí. Bien, bien. Si mete esta, se lleva los 3.000 pesos, por el amor de Dios. Lo que pasa es que está en nivel difícil. ¿De qué país insular es la capital, es capital la ciudad de Yacarta? ¿De qué país insular es capital la ciudad de Yacarta? Nivel difícil, pero está, ¿eh? Cuando te... Sí, ¿de qué país insular? ¿Y? ¿Y? Indonesia. ¿Llegó? Por el tiempo, ¿no? Bueno, no, pero la ayuda me equivoqué yo, pero si llegó por el tiempo, vale. ¿No llegó por el tiempo? ¿No? ¿Estaba en cero? ¡Se fue de su silla! ¡Uh! ¡Se fue de la silla! ¡Mirá! ¡Por el tiempo! ¡Mirá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Bueno, ay, bueno. Hola. ¿Estás para jugar? Sí. ¿Sí querés? Sí. Dale que la metés. Guarda que si te doy la ayuda, metele porque con el tiempo tiene que ser exacto. Dale. Mandate, por favor. Esperá, esperá, esperá. Lo va a probar primero la rasta. La rasta. Despacito rasta, ¿eh? Esperá, esperá, esperá. Esperá acá, esperá acá. Esperá un segundo. Esperá un segundo que lo preparan todo. Lo prueba la rasta porque el asunto es que uno no llegamos ni a verlo. Ni a verlo porque se fue. Oíme. Uy, ahí está la rasta. Mirá, mirá. Rasta, despacito, despacito. ¿Está firme? ¡No! ¡Uh, rasta! ¡Se fue la rasta! ¡Mirá la repe! ¡Se fue! Menos mal, zafaste, nena. Sí, se zafó. Mirá, mirá. No, no, no. Bueno, no. No, no, chicos. Chicos, no es una cámara oculta. Les juro, las cámaras ocultas ya fueron. Parece que es alegre. O sea, evidentemente, algo está mal. No, nena, vení. Dame un abrazo grande. No, no, menos mal. Te zafamos grosso. La rasta ya no vuelve, ¿eh? La rasta ya no vuelve. Ya no vuelve la rasta. Porque cuando te vas, no volvés, ¿eh? Ya no vuelve la rasta. ¿Ok? Porque ya está. ¿Está fuera? ¿O vuelve? ¿No? ¿No? Ok. Bueno, ya no va a quedar gente para probarlo. Voy a tener que probar yo. Perdón, ¿lo pruebo? Sí. A ver. Dale. Por favor. Echame una cosa. Eva, quedate conduciendo, por favor, un segundo. Bueno. Pero contale algo a esa cámara mientras yo preparo todo para probarlo. Bueno. Contale algo a esa cámara. Bueno. Hablá de algo, no sé, de cosas tuyas. No, de cosas mías, del programa puedo hablar. ¿Eh? ¿Del programa? No, no, el programa es mío, hablá de cosas tuyas. No, mentira. No, el programa es de todos, escúchame. No, bueno, comentá las puertas que se vienen. Dale. ¿Eh? Lo que va a ver. Ok. Bueno, ahora sí vienen las puertas. Tecno, que es de la vida de trabajo. Devolver el saque, que nunca nadie lo puede devolver. Solo Guido lo puede devolver. Es verdad. Que ahora se va a tirar del... No, no se va a tirar, esperemos que no se tire. No leo qué dice ahí abajo. Ah, la puerta de los apellidos. Que, bueno, esperemos que vengan apellidos divertidos. La mejor espalda, que, bueno, siempre vienen chicos muy musculosos. Es verdad. Esperemos que vengan musculosos también. Ok. Preguntas fáciles, que nunca son tan fáciles, porque la gente se confunde. Chicos, acá, acá, no lo voy a probar. Uy, ya. No lo voy a probar. ¿Por qué? Porque no quiero. Ok, está bien. No lo quiero probar. Está bien. Vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Esta es la puerta del trono. Sí. No lo voy a probar. Ok. Nos vamos a ir a un corte y volvemos. Bueno. Ok. Nos vamos a un corte rápido. Ok. Es la puerta del trono. Ya pasó la puerta del trono. Todo lo que se viene, que es de la vida de trabajo, devolver el saque, la pirueta, 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 pelota, nueva puerta. Ok. Mejor espalda. Ya volvemos. Vamos. Este de la tarde, las puertas, está la puerta de los apellidos, ¿eh? Ah, muy bien. La puerta de los apellidos. Ok. Te anotás en el 13TV.com si tenés un apellido que llame la atención. Hay una puerta nueva que es la puerta de las espaldas. Esta puerta es la mejor espalda. Ok. A ver si abre la puerta de la mejor espalda. A ver, maestro, por favor. ¿Sos de buena espalda? Creo que sí. Esperá, vení, vení. ¿Pero está para esto o no? Estoy, estoy, estoy. ¿Sí? ¿Querés esto? ¿Pero por qué creo? No, no, no. Ah, porque te da vergüenza decir, tengo una gran espalda. ¿De dónde sos? De Ramos Mejía. ¿A qué te digas? Estudio Martillero Público. Martillero Público, Ramos Mejía. Vení, por favor. Se terminó armando la puerta de las espaldas. A ver, maestro. Bueno, porque hay que ver. Leí, pero porque con la camisa no. Me saco, me saco. Si vos querés, va, o si no ajusta. A ver, a ver, date vuelta. No, imposible verla. Bueno, a ver, esperá, no, ¿te sacás? El que quiere, pasa, sí. ¿Pues qué problema va a tener? Está en la puerta de las espaldas. Sí, sacate. Dale. Ahí va. A ver, la mejor espalda. Te anotás en el 13TV. ¿Viste que hay gente que tiene muy buena espalda? Sí, claro. Yo tengo un amigo que es tremendo. No sé si, bueno, en la natación me parece. Sí, sí. Le deja la espalda muy en B. Sí, claro. A mí mis amigos me decían camilla un verano, la joda era, porque estaba blanco y, viste, cuando te tirás y sos muy derecho. Hay gente que tiene más entrada la, a ver, a ver, la mejor espalda, el 13TV.com para anotarte. A ver, maestro, ¿te estás arrepintiendo de haber venido a esta puerta? En serio, pará, no, entonces no. No, no, no. No lo hagas. Es un chiste. Haceme caso, ¿sí? ¿En serio? A ver, a ver. ¿Me da de vuelta? No, sí, pero para ver la espalda, es la mejor espalda. Claro. A ver, está bien. Bueno, está bien. Bien. Buena espalda. Ok, perfecto. Está bien. A ver, a ver la mejor espalda. Vamos. A ver la mejor espalda. A ver, a ver, por favor, maestro. Uy, este parece como más barcada. ¿Está por la puerta de la espalda? Definida, sí. Ok, perfecto. Ah, está bien. Este viene convencido. Bien. Bueno, es que a veces te agarra que vos en el, vos te anotás y cuando llegás por ahí le vas, a ver, por favor, sacate. Vas calculando. Y a ver, definida, dijo. Uy, está. Mirá, 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 mirá. Fijate hasta abajo, mirá, mirá. Eso, claro. Más así. Pero bueno, no es solamente que sea en B, es buena espalda. Es la primera vez de esta puerta. Te anotás en el 3ETV.com si tenés buena espalda. A ver, a ver, por favor. A ver, a ver, a ver. Bueno, pero esperá, porque no es la mejor espalda para que nos entendamos. Es lo mismo en las otras puertas. A ver. Él está todo marcado. Sí. Pero no quiere decir, es la mejor espalda según, de hecho lo va a elegir Angie. Dense vuelta ahora, por favor. Es la mejor espalda que venga Angie, pero según el contexto. A ver, sacate. Encima este ya se sacó de espalda. Sí, está bien. ¿Está bien? Está bien. Está bien, pero es según el contexto. Guarda, porque si no sería una competencia donde no te podés anotar porque se anotan todos así, chabones musculosos. Es tremendo lo que tiene. Tiene dos pulmones. Es una cosa increíble como los tiene atrás. Mirá lo que es. A ver, date vuelta para allá. Bueno, es que, uh, mirá. Esto es increíble. Angie, o sea, ¿se entiende o se elige de qué modo? La mejor espalda según. Dense vuelta, a ver. No, no, vos, a ver. No, vos. Claro, se da vuelta uno. Vos, date todo de frente. Ah, bueno. Estabas para la puerta del pecho también. No, pero claro, tenés todo marcado. Pero no es que va a ganar el que... Va, no sé. ¿Vos cómo vas a mirar? Sí, veo todo y después te cuento. Uy, esto me parece que le gustó el grandote, ¿eh? Viste cómo me habló, ¿no? A ver, a ver, a ver. Que pasen, por favor. Maestro, ahí está. Ah, ponete al lado de la espalda. A mí, por ejemplo, la espalda de él, que es el... A ver, date vuelta. Digo, sacate, a ver, sacate. A ver, la espalda. ¿De dónde sos, maestro? De San Justo. De San Justo. A ver, date vuelta. Buena espalda hacia arriba. Mirá acá cómo tiene. Se le sube al cuello, ¿eh? Se le sube a la nuca la espalda. Sí, sí, es verdad. A ver, hasta... En realidad hay que ir justo hasta la cintura, hay que ver. La mejor espalda. Se anotan en el 13TV.com. A ver si tienen chance. Lo que pasa es que, claro, a ver, maestro. Uy, este tiene una espalda grandísima también. O sea, como muy ancha. Lo que pasa es que el chabón ese se cortó solo. Está ganando mal. Yo sigo con la de... Si tiene para la mejor espalda y si hay para mejor panza también. A ver. No hay ningún problema, ¿eh? A ver, no, no. A ver, la espalda. Bueno. No, lo que pasa es que esta puerta es la primera... Te digo, no hay nadie que le compita al del medio. ¿O no? Yo no sé. ¿Qué dice producción? O sea, al del medio, ¿cómo le compite? Vamos igual dos ganadores. Pero este, yo ya lo... Te hago ganar. A ver, date vuelta todo. O sea, las otras espaldas están parejas. Pero vos te mandaste cualquiera con este. O sea, esa está bien. Esa es la de Federico, la de Matías. Ahí está la de Nicolás. Mirá lo que es la de Nicolás. Mirá, mirá. Date vuelta para allá. Shh. Marcala, a ver. Oh, Dios, ¿eh? Uh, ¿qué tenés ahí adentro? Un tender. Mirá lo que es. Está la... A ver, mirá. La de Sebastián. Tiene una espalda normal esta. Con un tatú. Esta es una buena espalda para mí. Qué sé yo, cada uno. ¿Eh? No, no, no. Por eso. Y esta es una espalda grandota, tipo caja. Tipo caja... ¿Cómo? Caja rockera, espalda de cancha. Caja rockera, espalda de cancha. ¿Hay más? ¿En la espalda? ¿Sí? ¿Ya está? Bueno, se anotan en 3ctv.com para que no gane siempre este. Mirá lo que tiene. Tiene dos argentinas. Dos Brasiles tiene. Dos Brasiles. Tiene acá. Escuchame, Angie. ¿Para vos quién ganó? Te digo bajo mi criterio. Sí, bajo tu criterio. Yo le voy a decir para mí quién ganó. Ok. Para mí, para mí, para mí. Porque yo está bien, dije lo del contexto todo. Pero para mí ganó él. Se ve que te gustó él, man. No, bueno, no me gustó. Sí, me gustó bien la espalda. Mirá, mirá. Dije ganó él y se le inflaron estas dos cosas acá. Mirá, mirá. A ver cómo hiciste. Mirá, mirá. No, no, al revés hiciste. En un momento ni sabe lo que se le infla. Estos dos de acá se te inflaron. Estas dos cosas ahí. No sé qué hiciste. Tienen vida. ¿Qué tiene? Un alien ahí adentro. ¿Se le mueve? Ok, para mí. Pero igual yo no voy a votar, ¿eh? Va a votar producción y Angie. ¿Cuál es la mejor espalda para vos? Y a mí me gustan como las espaldas más como normales, ¿no? No soy muy... Está bien, entonces siempre me... Entonces te digo lo que sé yo. Bueno, esto es lo que me dijo, esto es lo que me dice producción. No es que se tiene que anotar la espalda más. A ella le gustan más normales. Sí. ¿Y cuál? No tan trabajado. Estoy entre dos. ¿Entre cuáles? ¿Te digo por qué? Sí. Mirá, entre el segundo. ¿El segundo? Por la forma, porque a mí me gusta cuando es como medio así. ¿Media metidita? Sí. Y el tercero que tiene esa forma, ¿no? Para mí es demasiado músculo, para mí. No le gusta. No le gusta. Ok. Pero... ¿Vas a entrenar toda tu vida para que venga Angie? No, no, está re bien. Está bien, está bien. ¿Y después quién más? Y el primero también porque me parece como normal y me gusta el... O sea, ¿te gusta una espalda así normal? Lo simple, sí. A ver, dense vuelta ustedes dos, los ganadores por Angie. ¿Producción qué dice? Me está jodiendo, ¿nadie? Te digo, le voy a hacer juicio con vos a la productora. Sí, vamos todos. Pero, a ver, dense vuelta a todos. Dense vuelta a todos. Pero, ¿por qué? A ver, porque yo lo dije tipo que miran... ¿Eh? ¿Quién es Angie? Angie es ella. Ah, yo. Hola. Sí. Bueno, para mí vos tenés una espaldota. Pero producción eligió a él. O sea, Angie, vos te tenés que quedar con uno de ellos dos para que ganen dos. Producción lo eligió a él, a Sebastián. ¿Eh? Un poco de entrenamiento y boxeo. A ver, date vuelta. Esta es la espalda, la espalda. Esta es la espalda que eligió producción. ¿Vos? Entre ellos dos. El primero. ¿El primero? Sí. El primero. A ver, date vuelta. A ver, las dos espaldas. ¿La espalda? La normal. Bueno, es que es según Angie, es según... ¿Te anotás en el trestv.com para que haya una puerta de espalda ahora mismo, eh? Perfecto. El trestv.com. Flaco, felicitación. No, te juro que no. No, pero no elijo yo, porque si elijo yo parece que según lo que me dicen, esto, el otro. O sea, hay que ser y parecer. Elige. De verdad, producción me lo canta por acá, a veces me preguntan. Así que, felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, maestro. A todos. Ahí está la puerta de la espalda. Está la puerta del trabajo también, eh. Muy bien. Pero ahora nos vamos a ir a la puerta, a la puerta de los apellidos. Ok. Y está la puerta de qué es de la vida de... Muy bien. Qué es de la vida de... Muy bien. Esa puerta que ha venido, bueno, Sol de Chiquititas. Sí. Emanuel de Mambrú. La última vez. Bueno, Charanguito. También. Por eso. Ahora la puerta de... La puerta gamusa de Cebollita. Está la puerta de apellidos. A ver, hola, ¿cómo va? ¿Cómo es tu apellido? Sí, sí. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo es? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Ah, sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí. No. ¿Cómo es el apellido? Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Así, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, sí, sí. Muy bien. Ahí está. Sí, sí. Sí, sí. Mirá cómo se llama. Qué apellido, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. Mirá. Sí, sí. A ver. Si tenés un apellido... Este es llamativo, ¿eh? Si tenés un apellido que sea impactante... Sí, sí. Sí. Sí, sí. Sí, sí. ¿Se ve? No, a ver. No, pues tenés que ver con el DNI esto para decirte... Sí, sí. Sí, sí. No sé por qué tapo. ¿Qué soy? Uno... Bueno, ahí sí, sí. Mirá sí, sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ahí está. Sí. 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 ¿El tuyo? Ahí está. Muy bien. Muy bien. A ver, por favor. Bien. ¿Quién viene? Está Sisi. Hola. ¿Te anotaste vos o te anotaron? Me anoté yo. ¿Te anotaste vos? Mirando el programa. Sí. ¿Y cómo es tu apellido? Reta. ¿Cómo? Reta. ¿Reta? Sí. ¿Reta? Reta. Reta. Mirá. Buen apellido, Reta, ¿eh? Sí, está bueno. Reta. Mirá, Reta. Mirá, Reta. Carla Reta. Carla Reta. Martina Reta. Martina Reta. ¿Pero es segundo nombre? Martina sí. Me dicen Martina. Te dicen Martina Reta. Martina Reta. ¿A qué te dedicas? Estudio. Tengo 13 años. ¿Eh? 13 años. 13 años. ¿Te quedaste con el DNI viejo, eh? Sí. ¿No tenés el otro nuevo? No, no, tengo que hacerlo todavía. No, porque algunos lo tienen, ¿viste? Todavía este y se vuelve a hacerlo. Yo creo que tengo acumulado 6 DNI, ya. De tantas tarjetas que fui haciendo. Porque en un momento era la... Reta. 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 Mirá qué bien. Buen apellido. Muy bien. Sí. Reta. Sí, sí. Sí, sí. Mirá. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Reta. Reta. Mirá, Reta. Reta. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Reta. Reta. Sí, sí. 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 Ahí va, entonces. A ver, en la puerta de los apellidos. Ay, 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 ay. Hola, hola, hola. ¿De dónde sos? Soy de Merlo. ¿Quién te anotó? Mis hijos. ¿En serio? Sí. ¿Cómo se llaman tus hijos? Heidi. 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 Heidi, ¿viste? Heidi, ¿qué más? Alexander y José. Alexander y José. Y Alexander ahora en este momento te está viendo a ver si le mirás y le enfocas a la familia que están en Perú y, bueno, en otros países en España. Saludos para la familia Acosta Matame y la familia Canchaya. Perdóname, Matame sos vos, Matame, 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 Matame se llama. Mira qué apellido. Norma Rosario, Matame, por favor, ubicate, Matame, te anotás en el 13TV.com, si tenés un apellido, vos fijate, está Sisi, ahí está, ¿cómo, perdón? Eh, ¿estás Sisi? Sí. ¿Reta? ¿Reta? Reta. Reta, Matame, 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 Matame. Matame. Qué apellido, Matame, Matame en la puerta de los apellidos. A ver, maestro, bueno, 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 bueno. Uh, uh, ¿viste cuando hay gente grandota? Sí. Eh, oíme, vení, por favor, vení. Cuando son las 7 y 14 minutos, estamos en vivo y vos tenés un apellido que llama la atención y por eso te anotaste. ¿Vos te anotaste o te anotaron? Me anotó mi hija. ¿Tu hija? Me quiero matar. Encima, ¿cómo llegaste hoy? No, no, soy taxista y... Dios, la ciudad. Un desastre. Un caos de tránsito. Complicadito, la culpa es de Macri. Todo es Macri. La culpa es de Macri. Todo es Macri. Dice, el taxista estuviste haciendo, estuviste laburando. Y claro, porque se queja porque... A ver, para los taxistas... Los derechos de uno terminan donde empiezan los del otro. Los derechos de uno... Terminan donde empiezan los del otro. Y acá hay gente que no tiene derecho. Yo no tengo derecho. ¿Por qué decidieron? Porque no puedo circular, está todo cortado. No había manera de laburar hoy. No había manera, no había manera. Y te enojás, obviamente, con el presidente, con... No, es un decir, todo le echan la culpa a Macri. Pero los dos años anteriores, olvidate. Nadie los cuenta. ¿Qué apellido tenés? Coma Juan. ¿Cómo? Coma Juan. Todo derecho. ¿Coma Juan? Coma Juan. No quedó ningún Juan en el barrio. ¿Te comiste todos los Juanes? Todos los Juanes. Pero, pero... Pero, pero... Pero, ¿cómo? Pero se comió los Juanes. No quedó ninguno. Oíme, Coma Juan. Por eso pedí que se vea alguno que... Coma Juan. Coma Juan. Coma Juan. Si me habrán cargado. ¿Con Coma Juan? Olvidate. Y escuchame, cuando te leen la licencia, que vos ven... Atrás, cuando leen los chicos... Coma Juan. Olvidate. ¿Te sentís el murmullo de atrás? No, no, me cargan de frente a mano. ¿Te cargan? Sí. O sea que hoy laburaste. Sí. Coma Juan. Por favor, va Coma Juan. Yo agarré, te digo, la verdad tengo que decir que tuve una suerte para agarrar hoy. En la radio estaba desde... Bueno, son los reclamos, los docentes, para... Toda la cuestión termina en la calle, ¿no? Y la verdad que tuve suerte para... Sí, 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 agarré derecho... No, porque sí, sí, me mira, me va... Me va... Sí, sí. Sí, sí. Ok. A ver, agarré autopista 25 de mayo. General Padre, me bajé acá en Entre Ríos. ¿Podés creer que agarré para el lado del sur en vez de ir para San Juan? Y agarré derechito, fue como un premio, llegué perfecto. Mirá, mirá. Reta. Reta. Matame. Matame. Coma Juan. Coma Juan. A ver, por favor, en la puerta de apellido, ya se entra riendo. ¿Por qué? ¿Qué es un apellido bravo? Esperá. No. ¿De dónde sos? Hola. De San Nicolás. Capital, Buenos Aires. Ah, ah, del barrio San Nicolás. Sí, sí, sí. Cerquita. Cerquita, acá, porque decís San Nicolás y todo te empieza a hablar del teatro de flop, viste, de todas esas cosas de San Nicolás, pero no, vos sos de acá. De acá, de tribunales, congreso. ¿Y te anotaste? Una amiga me hizo anotar. Una amiga te hizo anotar porque te dijo que tenías un apellido. Sí, raro. ¿Estás en pareja? No, buscando novio. Estás buscando novio. Bueno, decís, a ver, tus particularidades. A ver, sos buena persona, sos una buena persona. Sí, vamos. Sos fogosa, súper fogosa, es independiente y trabaja. Sí, ¿cómo sabías? Porque es así. Y además también cocina bien. Sí. Cocina bien, plancha, cocina bien. ¿Cómo es tu apellido? Olla. Olla, mirá. Olla. Mirá, mirá. Ahí tenés a Olla. Olla, mirá. Olla. Bien, la señorita Olla, ¿qué tenés ahí? Esto es mi mamá. Mi papá se lo regaló. Mi mamá se llamaba Iris, ¿ves? La Iris de Vítory de Olla. Y le hice una Olla. ¿Viste? Muy bien. Mirá. Perfecto. Ahí va Coma Juan Olla. Coma Juan Olla. Muy bien. Buen apellido Olla, ¿eh? Te anotás en el 13TV.com para si tenés un apellido que llame la atención. Se va a venir que es de la vida de... A ver, hola, ¿cómo va? Hola. ¿Todo tranquilo? Sí, todo tranquilo. A ver, ¿de dónde sos? De Boedo. ¿Te anotaste vos? No, mi hijo. Tu hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Andrés. Andrés, te anotás porque te dice que tenés un apellido... ¿Cómo es? Obeso. ¿Obeso? Sí. Obeso, va con Olla. Coma Juan Olla, Obeso. Sí, sí. Sí, sí. Ahí está, arranca por... Sí, sí. Reta. Reta. Matame, matame. Coma Juan, coma Juan, coma Juan. Apellido que llama la atención, ¿eh? El taxista, el tachero. ¿Te gusta que te digan tachero o no? Es lo mismo. ¿Preferís taxista? Mi traje con respeto. Ok. Fijate, coma Juan, Olla, Olla, Obeso. 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 A ver, va a estar difícil. Son parejos los apellidos. Sí, hoy sí. Ninguno es como... Bueno, mirá quién vino. Ah, bueno, 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 bueno. Maestro, ¿cómo va? Hola. Se vino. ¿Cuánto me dís? 1.94. 1.94. Che, yo te digo una cosa. ¿Qué? Ahora, ¿es muy caluroso el Montgomery que tenés? Sí, va a ser. Había... Estaba complicado la calle. Estaba... Ah. A la mañana, salí muy temprano. Ah, porque temprano hace un poco de frío. Sí, estaba un poco frío. Que Montgomery, vos sabés que esto es Montgomery. Se le pusieron Montgomery porque... Bueno, porque lo usaba un Montgomery, un tipo que llamaba Montgomery. Montgomery, los nazis, los nazis, había un Montgomery ahí. Y entonces le pusieron Montgomery a esto, que abriga mucho. No sé si es para la época. Calurosísimo, ¿no? Le rea a la mañana, pero sería bastante frío. Es que cuando le reas a la mañana, ¿qué hacés con el Montgomery? Claro, claro. ¿No viste que salís a la mañana y te hacés la cabeza cuando buscás la ropa? Y entonces te vas poniendo cosas y después te sacás... Y es esta gente que después la enganchás por la calle y está con todo atado, ¿viste? Por todos lados. Sí, seguramente. Te va con la pollera, ¿viste? Con el buzo que le cuelga de acá, el cozo que le sale. Y claro, ¿a dónde te metés el Montgomery, no? Espero que haga frío. ¿Eh? Espero que haga frío. Bueno, está bien, estamos todos en remera, nos vas a matar. Oíme, y claro, tenés una... ¿Quién te anotó? Mi señora. Tu señora. ¿Tenés hijos? No, no. ¿Tu apellido? Niño. Niño, niño, muy bien. Está parejo hoy, ¿eh? Sí. Difícil de elegir porque... ¿Qué apellido es el que más impacta hoy? Me parece que nunca hubo una situación tan pareja. Ella, fíjate, arrancamos con ella, que es... Sisi. Reta. Reta. Matame. Sisi, Reta, matame. Coma, Juan. Está difícil hoy de decidir. Coma, Juan. Oya. Oya. Que está soltera. Oya. ¿Te buscan en el Facebook por Oya? Julia Oya Vítory. Ok. Matame. Eh, no. No, perdón. Obeso. Obeso. No, pero... Y acá está... Niño. Niño, 1,94. Niño. Perfecto. A ver, ¿hay más? ¿Hay más apellido? A ver, maestro. ¿Cómo es tu apellido? Hoy está para ganar, ¿eh? Porque está muy parejo. Sí, está parejo. Donde uno se jorta solo. Sí. ¿Cómo es tu apellido? Pajaro. ¿Cómo? Pajaro. ¿Cómo es animal? El animal es... Pájaro. No es pájaro. Claro. Pero vos sos pájaro. Sin acento. A mí me impacta más pájaro que pájaro. Mirá. ¿Pájaro? Pájaro. ¿Eso es un apellido? ¿Pájaro? Estrambólico. ¿Eh? Estrambólico. Estrambólico. Pájaro. El señor Pájaro. Además es un apellido con peso. ¿Tu padre a qué se dedica? No, no sé. En la municipalidad. En la municipalidad. Y bueno, ahí está. Tenés que... Ese trámite lo arreglás con el señor Pájaro. Señor Pájaro, vengo por lo mío. Está bien como apellido. Pájaro. Pájaro, te ponés con niño. Niño Pájaro. A ver, a ver, a ver. Pájaro, pero no tiene el acento. ¿Tiene el acento? Pájaro, querés decir vos, no. Es pájaro. No, sin acento. Porque tiene que tener... Pájaro es una palabra esdrújula. Tiene que tener el acento en la A. Claro. Ok, lo tenemos entonces. Hacemos el repaso. ¿Hay más? Esperá que hay más, ¿eh? Ah, sí. Esperá que hay más. Esperá que hay más. A ver. Bueno, a ver, maestro. ¡Opa! Bueno. Mirá. Portadocumento. Ah, muy bien. ¿Y esto tenés la ciudadanía española? Sí. ¿En serio? Sí. ¿Sos español y argentino doble ciudadanía? ¿Fuiste a España? Te sacaron la ciudadanía. ¿En serio, no? Te la sacaron tus padres. ¿Viste? No conocés por ahí el país, pero te sacan. Claro. ¿Viste que la gente, claro, cuando tiene los portugues, viste, te dicen, vos me parece que podés sacar la ciudadanía polaca. Sí, sí. Pará, tengo la Argentina, ¿qué tengo que andar buscando ciudadanía? ¿Viste que todos te dicen, no, y vos sos matogroso, te podés sacar la italiana? Y bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué todos buscando ciudadanías por todos lados? Y porque si un día, no se puede vivir así, si un día, ¿qué? ¿Nos vamos a quedar acá, viejo? ¿La vamos a bancar acá? Ah, pero está bien igual tener la ciudadanía española. Sí, claro que sí. No, está muy bien, está muy bien. Ah, el que tiene la ciudadanía, fenómeno. Pero escúchame, ¿y cómo es tu apellido? Del Baño. ¿Cómo? Del Baño. Del Baño. Pero claro, ¿cómo no te van a dar la ciudadanía española? El señor Del Baño es muy español, Del Baño. Buen apellido, muy bueno. Muy bueno está, Del Baño. Muy bueno. ¿Y tu nombre? Tiago. Tiago Del Baño. ¿De qué cuadro sos? De Independientes. ¿Y en España? De España. Pero de algún cuadro de ahí, del Barcelona, del Real Madrid, del Atlético. ¿De cuál? Del Barcelona. Del de Messi. Vamos todavía, es de Barcelona ya y es de Independiente acá. Hablando de Independiente, hoy es el día del hincha de Racing, ¿eh? Sí, claro. Hoy es el día del hincha de Racing. Disculpe si lo saqué de ahí, pero es el clásico, viejo. A ver, por favor, se pone del baño, del baño, del baño. A ver cómo estamos, a ver cómo estamos. Sí, sí. Sí, sí. ¿Cómo? Reta. Matame. Matame, matame, matame. Coma Juan. Coma Juan. Coma Juan, todo junto. Hamos tipo análisis, como una cuestión semántica, lo mandás, coma Juan. Todo juntito. Pero va todo junto. Todo junto, coma Juan. Sin coma. O sea, claro, no te rías. Lo que digo es que vos decís coma Juan. Claro. Y después me decís todo junto. No, no, coma Juan. Todo así. Por eso, coma Juan. Pegado, sin coma. Sin nada, sin separación. Coma Juan nada más. Coma Juan, el 13TV.com si tenés un apellido que llame la atención. Sí. Oya. Oya, que la anotó tu amiga, ¿cómo se llama? Adriana. Adriana, Adriana. Estás pensando, no, pero pará, ¿la estás pasando bien? Sí, sí. Sí, porque por ahí te anota un amigo, te anota un hijo y vos querés venir y después si no la pasás bien, pero se la pasa bien, coma Juan, después del día que tuviste. Sí, olvidate. En el taxi, pero todo bien. Pero la última vez. ¿Eh? La última vez. ¿Por qué? ¿La última vez que venís? No, ¿qué? ¿Por qué? ¿No va? No, pero dale, coma Juan. No estoy bien. No tiene edad para estas cosas. Bueno, a ver, vino como a Juan por los hijos, es una, es que mucha gente viene así. Bueno, disfrutá con ellos, haber estado, ahí está, entonces, está obeso, obeso, y acá va, mirá, fíjate. Niño. ¿Cómo? Niño. Niño, niño, pájaro del baño. Ahí va, ahí va, ¿queda uno? No, está parejo, está difícil, ¿eh? Te digo, tenés que o rompés con todo o seguís en la misma línea que está muy difícil elegir. ¿De dónde sos? De San Miguel. ¿Te anotaste vos? Sí, me anoté yo. ¿En serio? Sí. En realidad había anotado a mi bebé. Ah, ¿vos tenés un hijo? O sea, como no se podía, me llamaron porque querían. No, el bebé no, el bebé no. O sea, yo te entiendo, vos querías ver a tu bebé en tele. No, no, era por el apellido. Ah, es por el apellido, a ver. Claro, y entonces, bueno, me dijeron que querían el mío. Y, pero, ¿vos tenés el mismo, no? El mismo. No, 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 diferente. Ah, o sea, pero el de tu bebé, ¿cómo es? Amado. Amado, iba Amado. Y el padre no podía. No, no podía venir. No podía venir porque está bien Amado. Amado. Y ahí diste tu apellido y dijeron, ¿te podés anotar vos? No, claro, me anoté yo pensando que era por él. Y pero después te dijeron, ¿con ese apellido estás? Claro, no, queremos tu apellido, me dicen. Bueno, está bien, dije. No, lo que pasa es que no puede el bebé. Claro, claro. Quiero explicar acá la producción, lo que le pasa. Vos anotás a tu bebé por Amado. Querés jugar, pero el bebé no puede venir porque hay un tema con la empresa, las cuestiones de los bebés. ¿Eso te explicaron? Sí, sí, sí. ¿Y por qué es eso? Y por ahí tenés tu apellido. ¿Y tu apellido? Volado. Bueno, Volado está bien también. Es similar, Amado es mejor. La verdad que el bebé tenía más posibilidad. No, es que Amado es mucho mejor que Volado, pero está bien para que juegue. Volado siempre volando, me decían. Bueno, es verdad, Volado puede ser. Llama la atención. Volado, de Volado. No, yo me imagino un Volado en vestido. Producción me dice entonces. A ver, a ella le contamos Volado, no podemos contarle a Amado. No, claro, claro. Ahí está, sí, sí. Sí, sí. Ahí está Reta. 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 Ahí está Matame. Coma Juan. ¿Cuál es el apellido que más llama la atención el 13? Coma Juan. ¿Cómo? Coma Juan. Sí, sí. Es mejor. Es mejor. Ahí está Oya. Oya. Muy bien. Ahí está Obeso. Obésima. Obesos. ¿Obeso? Obeso. ¿El señor? Niño. ¿El señor? Pajaro. ¿Del baño? ¿Del baño volado? Volado. ¿Del baño volado? Bueno, la puerta de apellidos, el 13TV.com, si tenés un apellido que... que llame la atención, producción me dice cuál es el mejor apellido. ¿En serio? Vamos a elegir dos. El segundo lo va a elegir... Vení, Pablo, por favor, vení. El segundo lo va a elegir Pablo. El primer apellido, el primer apellido... Coma Juan. Ganador Coma Juan. Muy bien. Perfecto. El tipo, el taxista. Y, y... Espera, ¿vos? ¿Cuál es el que quise? ¿Te digo cuál me gusta? Sí. Del baño. A mí también. La primera vez que coincidimos. Perfecto. Qué suerte. Del baño, también ganó Del baño. Es buen apellido, Del baño es mortal. Buen apellido. Del baño es mortal. Muy bueno. Bravo, bravo, bravísimo. Ahí está. Felicitaciones para todos. Muchas gracias, Sisi. Muchas gracias, Reta. Matame, olla, obeso, niño, pájaro. Y también volado, ¿eh? Estaba bien amado. Estaba bien amado. La puerta del trabajo y después que de la vida de... Muy bien. Che, mirá lo que es esto, ¿no? Me vuelvo loco. Es armar el pancho más creativo. Es una panchería. Ah, mirá. El dueño de panchería. Ah, la pancher. La pancher. Busca pancheros, la pancher, maestro. ¿Cómo le va? Todo en orden. Todo tranquilo. Es una panchería o un restaurante. Es una panchería, Guido. Es una panchería. Sí, señor. Tu nombre es Esteban. 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 Bueno, a ver, ¿qué buscás? Vengan, por favor, los postulantes. Se ponen. Ahí está. Son tres. Son tres. Son tres. ¿Estuviste hablando ya con ellos? ¿Sabés que no? No los conozco todavía. ¿Me los querés presentar? Bueno, Carlos, por favor, presentate. Y laburé, atención al cliente, después vendí ropa, he hecho varias cosas, una fábrica de caucho también. ¿Una panchería nunca? No, no. ¿Se puede laburar si nunca trabajaste? Tiene mucha actitud, Carlos, me gusta. ¿En serio? Sí, señor. ¿Pero es posible aprender a hacer panchos? Sí, ¿por qué no? Porque al hice pancho, tengo dos chicos, le he hecho varias veces pancho y la verdad que quedaron contentos. ¿Sirve eso? Se ríe el dueño. Se ríe. Vamos a probarlo. ¿A vos qué te parece, Ido? No, 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 te pregunto a vos. En serio, esto no es tipo juego. Esto es para decirle, ¿vos sos dueño de la pancha? Tal cual. Bueno, no tiene nada que ver con el juego, elige él. Y después, además, el camino laboral lo van a hacer ustedes con él. O sea, nosotros no tenemos que ver en el tema, porque yo me vengo divirtiendo, pero con este asunto no se trata de premio. Diana, ¿vos tenés trabajo? ¿No? No, estoy en busca. ¿Y a qué te dedicas? O sea, ¿qué te gusta hacer? Siempre me dediqué a venta. ¿Siempre? A venta. A venta. ¿Pero comida, nada? No. ¿Y cómo está en gastronomía, Ido? Estoy preocupado. Estoy preocupado, Ido. ¿Y con la gastronomía? Sí, gastronomía. Sí, trabajé en un shopping haciendo pizzas y en una fábrica de pizzas. Ahí te gustó más. Bien, y ese tiene más color. ¿Qué te parece, Ido? Escúchame, pero Dayana, ¿cómo sabés hacer? ¿Sabés hacer un pancho? No sé cómo hacer. Sí, en mi casa he hecho. Está bien. Bueno, vamos. Para mi familia. ¿Qué es lo que tiene que hacer un pancho? También un pancho, pará. Un pancho es re fácil de hacer. No, vamos a hacer una cosa. Yo me voy a poner un la pancho también. Dame la marca. ¿Querés ser mi socio? Bueno, es que me parece... ¿Te animás? No, a ver, en un sentido me parece fácil hacer panchos. Hasta ahí. ¿En serio? Te voy a contar por qué. No voy a pedir un pancho, este... Digamos, la idea, la intención es que con los productos que ustedes tienen me sorprendan a mí que haga algún tipo de salsa y que tenga un sabor diferente. O sea, un pancho rico por las de ellos. ¿Y dónde están los panchos? Ah, ahí están las salchichas. Ahí tenemos todos los productos. ¿Las metemos ya? ¿Las salchichas? Dale. ¿Las vamos a meter? ¿A quién las mete? Yo no las voy a meter, ¿eh? Ya están. No le vamos a pedir un pancho gourmet. Sí, ¿eh? No le vamos a pedir un pancho gourmet, pero sí que me sorprendan. Ok, vos tenés pancho raro. Yo tengo una especialidad de pancho. ¿Cómo se llama? El nombre es de panceta y queso caliente. No te puedo pasar la fórmula porque si no, viste, me hacés la competencia. No, la voy a comer ahí. ¿Dónde queda el lugar? En Loma del Mirador. ¿Qué calle? En la calle San Martín al 2200. Ok. Prepárense, chicos. No, no es un tema publicitario, ¿eh? Esto lo hizo. No, sin lugar a duda. Ahí viene a buscar, pero bueno, también es cierto que esta puerta subsiste si los empleadores se copan, así que te agradezco mucho. Y la actitud que le pongan. En el caso de ellos, para ver cómo sigue el camino del laburo. Carlos, Dayana, Nicolás, manos a la obra. Hagan un pancho. Hagan un pancho. A ver, arrancaron ellos. Vamos a ver. Vamos a ver cómo. Esto, encárgate vos, ¿eh? Dale. Yo te dejo. Dale. Después lo va a probar Pablo, el mejor pancho. Ahí es verdad. Hay que hacer la desgustación, sin lugar a dudas. Ahí está, perfecto. Probá vos y probá Pablo. Dale. Ahí fue el tipo a la pancho. Muy bien. Muy bien. Se quedan en la puerta del trabajo. Se viene ahora la puerta que es de la vida de... Ok. Pero antes, tenemos la puerta nueva. Pelota, pirueta. Pelota, pirueta. Esto es. ¿Cómo es? Te anotás en el trece tv.com, sí. Hacés una pirueta con la pelota especial. Y elegimos la mejor. Ok. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Si son muy buenos haciendo algo. No es que tenés que hacer mil jueguitos. No, tenés que demostrar. Ahí está. ¿Se trajeron su propia pelota? ¿Cómo? Claro, porque el asunto es ese. A ver, a ver, a ver. Tiene que ser la tuya. Tiene que ser la tuya. ¿Qué pirueta sabés hacer? Se va a hacer una que es con la suela. ¿Te tenés que tirar al piso? Sí. Por favor, vení acá. Vení acá. Vamos a ver la pirueta. Grabala, que después las pasamos en cámara lenta. Uy, se sentó con la pelota, ¿eh? A ver. Ah, pero esa yo ya la vi. Esa no tanto. Esa no tanto. O sea, espera. La pirueta es... A ver, de nuevo la pirueta. Lo que compite la pirueta. Todos los jueguitos, eso que le manden, todo eso no influye. Ok. La mejor pirueta es lo que se elige en esta puerta. Una vez más la pirueta, por favor. A ver, la pirueta de Nicolás. La mejor pirueta. Es esta la pirueta. ¿Eh? ¿Es esa? ¿Va de nuevo? Va de nuevo, va de nuevo. Ah, no, tenés que estar viendo el ciático, ¿eh? Sí, claro, claramente. Bueno, ahí está la pirueta. Muy bien, Nicolás, la primera pirueta. Ahí va. A ver, a ver, a ver, a ver. La mejor pelota pirueta. Mira, ahí está. ¿Cómo va, maestro? Está bien. ¿De dónde sos? De Balvanera. Bueno, recién hizo una pirueta espectacular, ¿eh? Mirá, ¿le podés repetir la pirueta? ¿Así la ve? Acá gana la mejor pirueta. Es la puerta de las piruetas. El 13TV.com para dotarte. Mirá, 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 mirá. Mirá la pirueta que hizo. Es un capo este, Diego. Lo hizo Nicolás. Qué piruetita, ¿eh? Mirá, bien, bien. Qué piruetita, ¿eh? Muy bien. ¿Es parecida la tuya, maestro? No, yo la hago parado. O sea... ¿Pero la misma? No, no, diferente. Otra cosa. Sí. Ok, tu pirueta, tu pirueta, tu pirueta. La mejor pirueta. Te anotás en el 13TV.com. Porque hace un malambo, por eso le pongo el micrófono. ¿Sabés qué hace un malambo? A ver de nuevo. Tiene ritmo lo que hace, chicos. Muy bien, tiene ritmo. Me jodé. Pero aquí cojín. Mirá. Excelente. Es que me di cuenta de eso, que iba teniendo como un ritmito. ¿Se escuchó? ¿Se logró escuchar? Sí, 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 se escuchaba. Muchas gracias a la gente de sonido, a los técnicos, pero porque es muy llamativo cómo iba teniendo un ritmo. Maravilla. La mejor pirueta. Muy bien. El 13TV.com. Ahí te anotás y tenés una pirueta. Yo promocioné, se armó la puerta, pero esta es la primera vez que se hace. A ver, por favor, maestro, ¿de dónde sos? De acá, de Capital Federal, de Palermo. Mirá, recién fue muy impresionante escuchar el sonidito como lo hacía. Mirá, esta es tu pelota. Sí, esta es mi pelota personal, la que uso siempre para practicar esta pirueta. Ok, vamos a ver. La mejor pirueta, el 13TV.com. A ver qué hace. ¿Cuál elegimos? Ah, pero con la mano. ¿Por qué es pelota? No, no, es impresionante lo... ¿Se la pasa? Oye, es muy difícil lo que acabas de hacer. Muy bien, muy bien. Es muy difícil lo que acabas de hacer. Sí, claro. Pero es tremendo, además, una publicidad de Tafirol te tira grosso. ¿Cómo? El movimiento. Sí, hay que tener fluidez y flexibilidad. Maestro, la mejor pirueta, la puerta de las piruetas. A ver, pelota pirueta, a ver qué tiene. A ver. Se abre la puerta de la pelota pirueta. ¿Cómo es tu nombre? Damián. Damián, ¿de dónde sos? De González Catán. A ver, tu pirueta. Elegimos la mejor. No, 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 no. Ah, bueno, 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 bueno. No, la podés hacer de nuevo de espalda, pero al revés. Si la podés... No, no, mirá lo que hace. Mirá lo que hace. A ver, de nuevo, dale. Ahí está de espalda, mirá. No, 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 no. ¡Oh! Qué cosa linda, bebé, ¿eh? A ver, de nuevo, si le puede dar. Disculpame, ¿eh? No, me gusta mucho, no la vi. Se la arrastra sobre el gemelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué linda pirueta. Qué linda pirueta que hace. A ver, a ver, a ver. Mirá, mirá. A ver, de nuevo, de nuevo. ¿Qué? ¿Qué? Muy buena. Muy bien. Muy buena. Pelota pirueta. A ver quién gana. A ver. A ver, maestro. Y quiero ver los Pancho, ¿eh? Hola. ¿Cómo va? Muy bien. El último. El último y elegimos la mejor. Ok. Y la pirueta. ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó? Es una... Raro, ¿eh? Sí. A ver, ¿cómo es? ¿Pero quién es? Emanuel, tiró... Tiró magia. A ver. Bueno. Por favor, ponete... La sacó de la remera. Sí. ¿Cuál es la mejor pirueta? A ver, estuvo la pirueta de Nicolás. La pirueta de Diego. A ver, poné un poco las piruetas. ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la mejor? ¿Tenés la pirueta? A ver. Mirá, esta es la primera. Fijate. Andá pasando de pirueta y elegimos la mejor. Me va a decir, vení, Pablo, por favor. Me decís la mejor pirueta. Pasá la próxima. Mirá. Ah, este es el repiqueteo. ¿Quién gana? ¿Quién se lleva la tablet? A ver, anotate en el 3ctv.com si esa parte no sirve. Pero esta sí, ¿eh? Es pelota pirueta. El 3ctv.com. Y ahora voy a ver qué están haciendo con los panchos, ¿eh? ¿Qué están haciendo con los panchos? Ahí va, mirá. Este se la pasó toda. Esta a mí me llamó la atención a mí. Ahí estaba. Después la hizo más seguido, pero está bien. Y después vino... Bueno, se la guardó. ¿Qué tiene adentro que le sale tan fuerte para afuera? A ver, me pregunto. En pelota pirueta. ¿Producción qué me dice? ¿Cuál es la mejor? Producción. Bueno. ¿Jugás al fútbol? Sí. No, profesionalmente no. Uy, sos malo. Esa respuesta es... ¿Jugás al fútbol? Profesionalmente no. No, sí, juego bien. Sí, ya sé Alario que no... No, no, juego bien, juego bien, juego bien. ¿Quién va a decir? ¿Jugás bien? No, sí, juega bien. Esa pirota no hago, pero... Pero eso después del partido no te sirve, igual. ¿Pero por qué te quejas? No, no. No, no, juego. Juega mal seguro, ¿eh? Porque me doy cuenta cómo hablás. O sea, ya te estás defendiendo. Es decir, igual eso no te sirve hacerlo. Bueno, está bien. Ellos lo saben hacer. ¿Eh? ¿Cómo? No lo escucho. En el partido. En el partido no te sirve... Vestés en la remera, te cobra el árbitro. En la remera te cobra el árbitro. Ya sabes, claro, en la remera... Eso. Sí, pero... De volante por izquierda fue. A ver, vos cuál decís que es la mejor. A mí la que más me llamó la atención, que me vas a decir que coincido, es la de él, que no la había visto nunca. La de la arrastrada así en el gemelo. Bueno, a ver, eso eligió Pablo. Yo coincido con producción. Pero, o sea, no, no, a mí me llamó la atención, pero... A mí, sí, de todas es la que más me... No sos fuerte futbolísticamente. No, sí, juego bien. Soy zurdo. ¿Eh? Bueno, soy zurdo. Sí. ¿Soy zurdo qué? Bueno, la sopa con cuál la tomás. La sopa con cuál la tomás. No, con la mano soy derecho. Y con el pie soy zurdo. A ver, tírasela a la zurda. Tírasela a la zurda. A ver. Me di cuenta. Lo sabía. Lo sabía. Lo siento. Lo siento. Bien. Sí, muy bien. Se defiende, muy bien. Mira, mira, mira. Mira, mira. Bueno, mira. perfecto en todo todo entonces en principio producción producción me dice diego muestre la pirueta de diego la pirueta de diego pero ganó entonces diego diego que está mirá mirá diego maestro el segundo no 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 ahí no está diego es ahí no está diego no 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 ahí está diego eso perfecto ahí está el segundo por eso decía ahí va eso disculpa es porque no les avisamos mirá 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 ahí va bueno 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 mirá diego pirueta pelota te anotas en el 13 tv.com y después nuestro jugador nuestro jugador nuestro pollo total decide que mirá la pirueta que dice mirá quién ganó mirá 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 quién ganó nuestro pollo fíjate dijo el tipo damián que hacía esa que yo destacaba también porque no la había visto se la pasaba se la arrastraba por el gemelo y le va manteniendo en el aire movimiento difícil si los hay mira no lo había visto la verdad que posiblemente alguien me diga pero si la hace la aceptar a quién se la viste a quién se la viste en youtube está o sea los que hacen freestyle pero pero está bien pero algún jugador se la viste no no ninguno no bueno felicitaciones el 13 tv.com está bien el 13 tv.com te anotas en pelota pirueta que es de la vida de bueno los panchos los panchos vení pablo por favor vos laburaste de esto mirá los panchos que hizo dice que no laburo epa está muy bien esto muy bien Diana a quién le haces panchos a mi familia que estás emocionada no estoy nerviosa pero tenés los ojos llorosos no 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 nervios en serio ahora lo ven o yo sí 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 te agarró algo me agarraron nervios nada más pero por eso te emocionaste o por algo te acordaste de algo no no nervios me pongo nerviosa y se me emocionan mirá puede ser la cebolla también la cebollita verdeo este va a llorar mirá lo que son estos panchos no pueden ser más ricos impresionantes se ven a ver probalos sí claro cómo que no cómo que no este que tiene jamón crudo sí jamón crudo Pablo tiene un mix ahí Guido tiene un mix esto está bien cuál pruebo si vos lo ves me decís cuál pruebo y yo el primero que elegiste vos sin igual a duda ah sí sí perfecto yo soy bueno anímate Guido eso yo se complicó toma Guido anímate Guido el péndulo me dio que va sanguina recién cuando viste que se pone como redondo sí a ver igual acá no ay me quedó el hilo qué boludo me tenía que ver acá no acá no acá corre lo que lo que decís ah no está bien está perfecto no es la puerta del pancho digamos en este caso es conseguir trabajo por una panchería si querés probar seguimos con el de Nico pero no querés probar vos que sí claro estoy en eso anda probando estoy en eso Nico mirá lo que hizo Nico con papitas pie sí pero no no por el verde no sé por qué a ver qué pasa a ver a ver qué pasa ahí está a ver cómo estamos opa bueno se quedan por favor se quedan por favor trabajando acá y yo me voy a la qué es de la vida de anda decidiendo charlando con ellos y probando los panchos es la puerta del trabajo excelente o sea que a ver a ver a ver a ver qué es de la vida de qué es de la vida de son personalidades gente que quedó grabada en nuestros corazones por siempre y es más a veces no nos acordamos y alguien menciona y te hermanás con el otro porque sentís lo mismo por esa persona qué es de la vida de el 13 tv.com para anotarte y a ver quién sale mirá ya lo viste sí maestro mirá maestro total muy bien maestro total mirá qué es de la vida y en serio qué es de la vida de Galí qué es de la vida de Galíndez por Dios Galíndez pero Galíndez estás igual sí Galíndez estás igual que los mundiales Galíndez igual y gracias por venir hoy fue un caos la ciudad un caos la verdad te agradezco a vos a la producción y saludar si vos me permitís sí saludar al presidente de AFA Carlos Salvador Bilardo manager Carlos Ruggieri Checho Batista a todos mis jugadores como el presidente de AFA pero con el Bolonqui que hay en AFA que están todos disputándose en este momento está bueno la comisión normalizadora pero hay dos contra dos es un problema uno solo Bilardo Bilardo solo Bilardo él va a elegir pero de las posibilidades que hay que tenemos para dónde va mirá ya me era que es de la vida de él pero bueno la vida mía la vida mía es alegría que le debo mucho al pueblo argentino de donde vaya siempre estoy con alegría con amor con afecto donde vaya en todas las provincias que fui pero estás enojado con el fútbol galinde sí estoy enojado estás enojado con el fútbol galinde no puede ser no 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 sí hermano estoy enojado porque todos quieren agarrar a AFA pero AFA hay uno solo que sabe todo Carlos Salvador Bilardo sabe todo Ruggeri sabe todo Batista sabe todo Pumpido sabe todo bueno pero ninguno de ellos es candidato a ser presidente de AFA ah bueno por eso mismo ninguno de ellos es candidato todo quiere agarrar a AFA el predio de AFA lo hicimos nosotros el predio de AFA que está allá lo hicimos nosotros no te creas que lo hizo cualquiera ladrillo por ladrillo limpiar todo el campo con Bilardo con Luchero y con todos los jugadores del 86 hicimos el predio de AFA eso era todo monte no te creas y nosotros lo hicimos y con carretilla de la arena la tiraban allá y venir con carretilla y llevarla o sea que cuando hablan de lo malo del fútbol de todo lo malo que fue de todo lo malo que se hizo podemos hablar tres horas con vos no no está bien era para otra cosa pero está caldeado el tema y entonces escucharte también vale vale todo lo que se habla de lo que pasó en el fútbol en los últimos años que se dice que bueno que fue todo malo en definitiva todo porque se habla muy mal de la gestión que tuvo Julio Grondona de que no Julio hizo su aporte hizo su apoyo y bueno gracias a nosotros que Vilaro dijo este es el predio y Grondona dijo aporte para eso pero entre los que hay ahora que vos decís de los que se escuchan están las posiciones de cada uno Donofrio, Angelisi Tapia que te gusta Tinelli Tinelli Marcelo Tinelli Tinelli que siga estuve con él era periodista fuimos con el Beto Alonso cuando estaba con Valía acá en Canal 13 vine acá y era los corteros Tinelli que siga con el baile que le anda muy bien y ahí en San Lorenzo de Almagro está muy enojado ¿Cómo está el fútbol? Dios mío ¿Cómo está el fútbol? Galín estás enojado con todos estás enojado con todos y bueno pero está bien porque lo conozco sé todo sé todo como es y entonces el sacrificio vos tenés que ver cuando vos ganás una cartilla y venís con una vos estás dirigiendo este programa y tenés la responsabilidad vos si te sale bien o te sale mal bueno y yo lo que trato de hacer las cosas como corresponde bien de hacer el predio ¿Cómo lo tiene? Mocherita Mochela ese es el gerente general del predio de AFA es Mochela o sea que de la vida de Galíndez es esto seguir muy involucrado con el fútbol con el indoor show el indoor show que está en lo de Mancuso con Mancuso con Mancuso estamos recorriendo todas las provincias recorrimos todas las provincias todas las provincias con intendentes diputados senadores con todo estuve Galíndez ¿me esperás un segundito ahí? sí sigue siendo fútbol Galíndez puro fútbol Galíndez con su opinión con su idea pero nadie podría negar nunca el compromiso afectivo que tiene Galíndez con el fútbol ay 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 a ver qué es de la vida de maestro cómo va acá me perdí acá me perdí quién sos vos estás para la vida de José Luis ¿qué haces? ¿por qué? contanos contanos a veces yo me pierdo o sea a veces bueno la cara de Galíndez es muy muy conocida tu cara es muy conocida no pero fue muy conocida fue muy conocida por eso estás acá sí ¿y por qué fue muy conocida? porque yo hice una una cosa que que en realidad no me hubiera hecho pero bueno lo hice de buena fe ¿qué hiciste? ayudé a una persona de una cosa que hizo una amplia decime decime yo empujé una camioneta durante arriba de una vía ¿vos sos el de Tigre? el héroe de Tigre ¿eh? el héroe de Tigre el héroe de Tigre ¿se acuerdan del héroe de Tigre? ¿eh? está bien que yo estoy mucho con la info y puede ser que se te escape ¿tenés el video? mostrá el video mirá quién es mirá quién es qué de la vida de este tipo mirá lo que hizo mirá lo que hizo por eso está en la puerta de qué de la vida de él claro claro fijate esa camioneta blanca él está atrás en la moto ¿me equivoco? estoy diciendo bien él está atrás en la moto esta imagen ahora por ahí estás recordando se le queda la camioneta ¿no? o cómo no sabía manejar bien venía un chico de 17 años en esa camioneta que maneja bien mirá ahí él se baja le salva la vida le salva la vida ay Dios y encima te volviste para atrás me acuerdo y tengo la misma sensación que cuando te vi aquella vez te fuiste para atrás qué locura sí porque volvía para atrás de vuelta la camioneta pero no te convence porque nunca entendí por qué se vuelve para atrás si podés poner ese pedacito mirá lo que hace lo salvó al chico de 17 años el que venía manejando sí claro iba la vida de ese muchacho él te lo agradeció sí me lo agradeció me imagino mirá mirá poné por favor poné por favor la puerta que es de la vida de mirá 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 y se vuelve claro porque se le venía la camioneta ay qué desesperación claro bueno el héroe de ti vas con el héroe Galindes vas con el héroe Galindes gente que quedó en nuestros corazones o que quedó sellada por una noticia claro de eso de eso se trata esta puerta a ver quién más le metemos le metemos a ver hola mi amiga ay te veo una cara conocida tremenda y capaz te veo una cara conocida tremenda y no sé que no sé decime dónde miráme yo te puedo decir apretá el 5 por ejemplo te puedo decir apretá el 5 mucha suerte y a jugar con Hugo el videojuego el videojuego tenés las imágenes ¿se acuerdan de jugar con Hugo? claro que sí Gaby Gaby mirá ¿se acuerdan de esto? claro que sí esto es Magic Kids Magic Kids me quedaba mirando estos son los primeros programas de cable eso es viejo viejo eso es al principio donde había tele como para los chicos a toda hora mirá jugabas con Hugo a ver si ahora juega Hugo apretá el 5 y el teléfono en una chotada viste que no perdón sí yo decía fíjate que esté Tone Pulse decía donde está Tone Pulse para que lo tengan bien ¿hace cuántos años de esto? y empezó en 1996 terminó 2005 escuchame y nunca más jugaste con mirá ¿te acordás de Hugo? ahí está Hugo ahí está sí claro yo como no me acuerdo ¿y vos tenés hijos? tres en esa época no tenías una nació y se tome embarazo tenía mi hija tuve mi hija más grande terminó cuando tenía casi dos qué lindo Gabriela que viniste me acuerdo perfecto de esto claro que sí muchísimas gracias Gabriela y casi 10 años de programa un montón casi 10 años que nos quedábamos horas Gabriela jugando nos quedábamos horas jugando re lindo re lindo le ponés por favor con el héroe de Tigre le metemos a ver si llegamos a ver quién más métele 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 no ¿quién es? ¿quién es? hoy 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 no sabés quién soy no sabés quién soy lo ubica locutor sí no sabés quién soy se rompe todo el canal no 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 vos asustás de verdad mirá poné los poné los videos poné los videos Néstor te llamás pero poné los videos mirá ¿te lo acordás? mirá el dragón de los exterminator el dragón el dragón te daba ahora tenías unas chapas tremendas dragón tenía tenía mirá 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 el dragón los exterminator una cosa impresionante una cosa impresionante qué bárbaro no esperá dragón que ahora te voy a preguntar qué es de tu vida dragón a qué te dedicas llega llega un monstruo llega un monstruo no sos vos dragón llega un monstruo de otra era prepárate para enfrentar al rey en Kong la isla calavera llega este jueves a los cines mire este adelantó con la isla calavera solo en cines dios qué es de tu vida qué es de tu vida qué haces a ese también le peleo a ese le peleo a qué te dedicas soy maestro de karate toda la vida seguís con lo mismo seguís con lo mismo bueno salvo pero a ver ponete por favor ahí con Gabriela vení vos a qué te dedicas Gabriela ama de casa ama de casa bueno galín de fútbol 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 verlo es fútbol el héroe de tigre maestro a qué te dedicas yo estaba trabajando en un lugar en un bar este tipo salvó una vida así como debe ser vivir una vida diferente haber salvado otra a mí me gusta que nadie pierda a nadie te cambió es un sueño poder salvar otra vida porque uno sabe que se pierden vidas y poder salvar una Piero es el mejor colchón te recuerda con un buen descanso acompañado de ejercicio frecuente y alimentación sana son la vida son la vida saludable Piero es el mejor colchón mira una manta sagrada esto es para el estrés no es un pijama es un L fíjate si te va y acostate en un Piero un buen descanso alimentación sana y ejercicio son la base de una vida saludable dormir bien mejora tu vida Piero Piero es el mejor colchón te digo una cosa elegiste si ya elegí decime quién por favor así no termina el programa y lo sabemos el señor Nicolás lo vamos a elegir de gastronomía te quedaste y bueno es que eso le hizo la diferencia muy buenos los panchos nos vamos a quedar comiendo charlando muchas gracias felicitaciones muchas felicitaciones dragón por favor muchas gracias que es de la vida de muchísimas gracias por venir se pueden anotar en el trece tv punto com pero aceptar la invitación como el héroe tire maestro Galíndez tantas tantas gracias por esos mundiales por esas cruzadas de cancha y por seguir laburando en el fútbol quiero dar la alegría al pueblo argentino los 35 millones que le debo toda la vida para ganar la copa del mundo la ganamos con sacrificio con amor con entusiasmo junto a todos mis jugadores que estuvieron y para ellos y la copa américa y todo mi abrazo mi cariño al pueblo argentino que lo que más quiero es mi bandera y mi bandera y este buzo que es lo más grande que puedo tener en la vida así que ahí está muy bueno muchas gracias Galíndez esperemos obviamente que el fútbol se mejore que el fútbol arranque pero que el fútbol se sane claro se quedan con Telenoche